¿Quién está muerto? Yo no estoy muerto. Mi currambero. No, mi currambero. Abuelita, tu nene es un currambero que va para fiesta. No, yo soy un currambero. Sí, es un currambero. Y se fue a carnavaliar y a carnavaliar. Yo no soy un currambo. Yo no como currambo. Claro que sí. Sí come currambo. No come currambo. No come currambo. Pues está comiendo currambo. No, 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 ni tienes el trasero sucio de copo. ¡Guau! ¡Vamos, Elio! ¡Guau, caramba! ¡Me caigo la...